El cierre de aquí es un sitio estratégico a la hora de decirte que estamos resistiendo, es todo un símbolo, es decir, no nos vamos a mover de aquí hasta que esto lo consigamos. Somos muy conscientes los vecinos de que esto es nada más la punta del severo, del verdadero problema que está teniendo la sanidad pública. Ellos saben que no es nada más el CAP de urgencias de Inagüeta. Son conscientes de que están sacando servicios en todos los CAPs, son conscientes de que cada vez hay menos recursos en las residencias, son conscientes de todo esto. Por lo tanto, se están involucrando muchísimo más. Ven el problema patente, lo ven cerca, ven un problema que les afecta muy directamente. Es una de las cosas que yo jamás he podido olvidar. Ves, hasta me emociona tu pregunta. Pues sí, mi padre en cierta época cayó enfermo, fue a Pamplona y descubrieron que era un cáncer. Y mi padre me dijo, hijo mío, tienes que ir a ver al tío Pablo y que te preste las 5.000 pesetas que había hecho. Porque le había dicho, como se hacía en los pueblos, cuando tengas necesidad, pues yo te ayudaré. Y fui a pedirle el dinero a mi tío Pablo. Pero es que la enfermedad de mi padre continuó. Y tenía unos dolores horribles. Él me llamaba y me decía, hijo mío, tú te tienes cojones, mata a tu padre si lo quieres. Hijo mío, mí a mis enemigos, los deseos, los dolores que te dices. Te me parte el alma porque es acojonante ver que tu padre te está reclamando que lo mates. Para no sufrir por un puñado de dinero, por un puñado de pesetas. Lo ves, lo ves agonizando y lo ves muriendo. Y claro, pues él no está dispuesto a cualquier cosa. Yo fui a la caja de ahorro, la cajera era una mujer. Y fui con la intención de matarla y de llevarme la caja de ahorro. Y no pude hacerlo. Si hubiese hecho el acto de matar a aquella mujer, yo estoy convencidísimo que mi vida hubiera sido un desastre ya para siempre. Se corre, que se cierra el ambulatorio totalmente. Se corre, no sabemos si es cierto o no. Y después, porque nos han quitado las urgencias, y a mí dos veces aquí me han salvado la vida. Porque vine y se me cerraba el cuello, y gracias a que me ha usado una intención puede estar aquí. Y eso es de importancia. Y triqui, 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 triqui. Para que tengan esta noche, porque como se quedan, estoy trayendo caldo, una olla y dos termos, y para que tomen néctar de... O sea, eso es leche con frutas. Para que tengan un poco de esto, para ayudar. He visto una persona mayor que no puedo salir de casa, no puedo ni a quedarme, pero bueno, lo que se puede, se ayuda. Estoy aquí porque es mi ambulatorio de toda la vida. Pues como dice la señora, nos han salvado golpes de nuestros hijos porque están alrededor de los colegios. Hemos venido, yo tengo un hijo bronquítico, y he venido aquí un montón de veces. Con lo cual, viniendo aquí, poniéndole unas mascarillas, unos corticoides y unos broncodilatadores, pues no he tenido que ir al Vallebrón, que eso hace que se ature. Y luego, pues estoy a nivel vecinal, estoy colaborando con las comidas, las recogidas, también me encargo de hacer cenas cuando me toca, porque hacemos turnos, y bueno, cada vecino hace lo que puede. También bajo las horas que puedo a recoger firmas, a ordenar, pues a quitar basuras, a lo que se puede. Yo creo que es normal que de noche haya urgencias aquí, porque están habiendo bastantes urgencias de noche, y se tienen que desplazar bastante lejos. Y hay personas muy mayores, como este señor que tenemos aquí, que a ver si tienen que desplazarse a ellos, cómo se desplaza. También en el sitio donde las han puesto, tampoco hay transporte público. O sea que, a ver cómo se arreglan las personas así mayores. Lo que quieren es llamarlo a la seguridad privada esa que dice, eso es lo que quieren. Porque, ¿qué es lo que tenemos aquí tan cerca? ¿Vayamos allí a la Orca Binordó o a la avenida Borbón? Mira los puestos, ¿eh? Claro, hombre, y todo esto lo que tiene aquí de toda la vida. Lo que estamos es intentando recuperar urgencias de aquí de Quinahueta, porque lo han trasladado, y entonces queremos recuperarlo aquí, en vista lo que están haciendo es privatizando, y está claro, lo que es la sanidad pública. Un día decidimos en asamblea meternos dentro del CAP, aquí en la planta cero, y aquí es donde se decidió que ocuparíamos la parte de urgencias nocturnas, indefinidamente, hasta que no volviéramos a recuperar el servicio que nos han quitado, que han trasladado a las carmelitanas. Se compensa bastante a nivel de ver la aportación que día a día van haciendo los vecinos en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el grupo de infraestructura, como en el grupo de dinamización, en el grupo también de información. Los vecinos han pasado de tener una actuación un poco simbólica de lo que eran las firmas, simplemente, a asistir cada vez más a las manifestaciones, y no solo eso, sino que además están participando, acercándose al punto neurálgico de donde está el problema. Bueno, estamos aquí para defender una sanidad pública de calidad y gratuita, y estamos viendo que lo están esponjando, lo están robando, lo están privatizando, y quieren crear un modelo que ya se ha demostrado en Estados Unidos y en Chile, por ejemplo, que no son de una sanidad como nosotros hemos tenido. Porque nuestra sanidad es una de las mejores y lo están estropeando. Alegando que es por reducir gastos, pero aquí tenemos un pequeño ejemplo en esta lucha nuestra por la retirada de los servicios de urgencias, que resulta que lo sacan de aquí, que tiene un montón de sitio para montar un coap, y lo montan en Horta, en un edificio privado de la hermana Carmelita, y pagan 300.000 euros al año de alquiler. Es incongruente, no cuadra. Estamos viendo que es un negocio, un puro negocio, y no estamos dispuestos a perder nuestra sanidad, y estamos viéndolo, que lo hacen con educación y con otras cosas. Lo que están desmantelando es el estado de bienestar, que tanto sangre y sudor ha costado a la ciudad española, y más a los obreros y a la gente más humilde. Nosotros la estrategia es la que deciden las asambleas. De momento lo que hacemos es la asamblea de vecinos, y son los vecinos los que definen y aprueban el método de lucha y tal. Pero lo que tenemos claro es que nuestra meta es que no se desmantelen las señales públicas. Los métodos, pues bueno, hemos tenido reuniones, hemos hecho unas luchas de bajo nivel, pero como hemos visto que aquí no hay manera de que se escuchen, si no es empleando un poco de presión, pues lo estamos haciendo. Pero todas las decisiones las toma la asamblea del barrio. Aquí no se busquen líderes ni se busquen dirigentes, aquí no hay dirigentes ni líderes, aquí somos todos los que cortamos y nos sentamos aquí. Y justo aquí debemos no a las retalladas, no a la dictadura de las finanzas, no a las retalladas de la sanidad pública, no a las retalladas de la enseñanza pública. Per això es tan important que demà fem un esport d'anar tants al metro caminant com podem, cap a la plaça Catalunya, a les 5 de la tarde... Que nadie se me lo engaño, que sabéis lo que hay, el que quiera que baje es voluntario y el que no, que se quede arriba. Vamos a hacer como el otro día, vamos a ir a la plaza Calmar y todo el que quiera, unos cortan arriba y otros cortan abajo. Pero que se sepa que los que corten abajo existe este problema. No llamemos a nadie y luego engañen. Ellos cortaron la diagonal en los días. Exacto. Ellos cortaron la diagonal, pero ellos mismos no sepultan. Dicen que reciben órdenes, que les han dado esa orden y ya está. Pero bueno, para el lunes, si tenemos que cortar, pues que todo el mundo, el que pueda, que traiga algo y quiera bajar abajo, pues un pasapontaña o lo que sea y así, que aviante la veía hasta el otro. ¿Qué están haciendo? Tantos recortes de que nos pique la sanidad, de que cada vez paguemos más impuestos y tengamos menos servicios. Para que vean las fuerzas de orden público, que aquí no hay líderes, que aquí no hay compadres de nada. Que se imputiten a alguien, que sepan que somos todos los que vamos a hacer la acción que aquí se acuerde. Pedimos que nos devuelvan todos los servicios de carmelitanas al cambio de la guinahueza. Vecinos y vecinas, de todos y cada uno de los vecinos va a depender conseguirlo o no. Esperamos la presencia de todos los vecinos para que sacan la administración de que realmente estamos con algo necesario. ¡Gracias! 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 No hay nada que darme la vuelta. No hay nada que darme la vuelta. No hay nada que darme la vuelta. Esto no concierte a todos los vecinos. Yo quería decir que la policía es una sinvergüenza, nos amenaza con meternos una multa de 400 euros por cortar el tráfico cuando ellos, cuando les da la gana, lo cortan en la deagonal. Son unos sinvergüenzas. Todos los muertos de Cuba son unos sinvergüenzas. Parte de los sectores populares de Cataluña es sanidad, es educación, es gratuita en una escuela. Por eso este juez se levanta a lograr otra vez aquella libertad de los 60 y los 70, donde los logros sociales se conquistaban en la calle, con la lucha del pueblo. ¡No hay nieve de la guinehueta! ¡No hay nieve de la guinehueta! Es porque nos están recortando todo, nos han quitado las urgencias de ahí de la guinehueta. No estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Hay dinero para unas cosas y luego para lo principal que es la sanidad, recortes. No estamos de acuerdo. Y por eso estamos aquí, porque no vamos a detectar de ninguna manera que nuestro roto sigla de enmascaramiento para recortar en sanidad. Aquí estamos y aquí estaremos un día, otro día, y los que sean precisos. Somos personas que vivimos toda la vida aquí en la guinehueta. Y si nos lo quitan, díganme cómo vamos a urgencias. ¿Dónde voy? Yo vivo sola, no tengo a nadie. ¿Quién me lleva a urgencias? Allí, con mis muletas. Esto es una infamia, hablando claro. Y el MAS tiene la culpa de todo. No lo puedo ni ver a ese hombre. Lo digo con toda sinceridad. Porque somos personas mayores y enfermas y nos aboca a que nos metemos por ahí. Me pongo muy nerviosa, pero le digo lo que siento. El MAS está dando 300.000 euros cada año de alquiler del ambulatorio, un ambulatorio que no vale para nada. Que se lo están dando a las monjas, a las militanas que están en Horta. Pero eso también tendrá un beneficio. Bueno, claro, como es de los potes, se lo dan todo. A chupar del bote. A chupar del bote. A chupar del bote. Es una vergüenza. Como el sinvergüenza del CAMS, que dice que es inocente. La que es inocente soy yo, que vivo con una pensión de miseria. Yo soy la inocente. No todas agentuzas robando por todas partes. Cuando vuelvas a nada. No van otra vez a pedir las votaciones de la Artuma. ¿Quién nos acordemos? ¿Quién nos acordemos? Ah, yo no, yo no lo he votado. Es que yo no lo he votado. Es que yo no lo he votado. Es que yo no lo he votado a nadie. Yo no lo he votado. Oye, que cierren los CAP de allí, de la parte alta de Barcelona donde él vive. Eso. Que allí todos son de privadas. O sea, tienen sus seguros y que quiten los autobuses de allí. Porque allí tienen sus coches privados y sus choferes. Y otra cosa, que ya que estamos tan mal, que se bajen el sueldo, pero que se lo bajen como se lo tienen que bajar. Que se quiten coches y si quiere, y que utilice, no tenemos un transporte privado tan bueno, según dice, pues que lo utilice. Si quiere coger su coche privado, que lo coge. Que se pague sus choferes. ¿Vale? Y es más que no aparezca por aquí, por el NOVA. Y el de Mallorca, ¿qué? Lo mismo, otro sinvergüenza. Todos son unos sinvergüenza, todos son unos sinvergüenza, que solo chupan del bote, explotando al trabajador. Más ni menos, chato. Cuando sale Rajoy, si yo cambio de canal. Y todos nos vemos igual. Y otra cosa, ¿por qué no vienen los periódicos aquí? Se ha llamado a la prensa. Yo ya sé que La Vanguardia cobra más de 3 millones de euros que le paga el MAS para que informe de lo que le interesa. ¿Por qué TV3 no informa de todo lo que estamos haciendo los barrios? ¿Pero qué clase de televisión tenemos? Yo ya tampoco la pongo, porque es de la derecha y informa de lo que les da la gana. ¿Qué está haciendo el MAS aquí con nosotros? Es que ni nos mandan más de 3. También están comprando por él. No, da la información que él quiere nada más. Eso es democracia, es la derecha pura y dura de siempre.